Hola y bienvenidos de nuevo a un nuevo videotutorial de mi canal de Youtube NiteStudio. Recordad que también tenéis mucha más información en mi blog nitestudio.com. Comenzamos. Mi nombre es Víctor y os voy a mostrar cómo limpiar o arreglar un carro brother. En este caso yo tengo el brother KH840, pero la mayor parte de los carros brother son todos bastante parecidos. En este carro lo que me ocurre es que no puedo quitar el botón MC. Está obstruido. Y el selector de la derecha tampoco se puede girar porque también está obstruido. Con lo cual vamos a abrir el carro por dentro para limpiarlo y arreglarlo. Vas a necesitar algunos destornilladores de diferentes calibres. También sería recomendable tener unos bastoncillos para las zonas más profundas a las que no se puede acceder. Un trapo viejo de algodón. Papel. Y un producto como este que muestro en pantalla. Se llama 6 en 1, pero también hay otro que se llama W40, que es mejor que este producto. Cualquier producto multipropósito que lubrique, limpie y engrase es suficiente. Lo primero que voy a hacer es quitar el asa. Para ello hay dos tornillos en ambos laterales de la misma asa. Estos tornillos muchas veces están obstruidos. Con lo cual, si los tuvieran, tendréis que echar ese producto que he mostrado anteriormente o bien con diferentes destornilladores y ejerciendo fuerza los podéis destornillar. Este me está costando mucho porque estaba obstruido. Y ahora ya puedo quitar el asa. Bien, para quitar la ruleta o el dial de tensión es muy sencillo. Si lo tenemos en alguna otra posición, lo llevamos al cero. En el caso que no puedas moverlo, pues lo dejas donde está. Tenemos que levantar esta placa. Para levantar esta tapa utilizo un destornillador plano. Que lo introduzco por el hueco y con mucho cuidado voy desaflojándolo. Hay que tener mucho cuidado porque si rompes una de estas tres partes plásticas luego ya no te va a encajar bien y deberías utilizar pegamento o algo parecido. Seguidamente tengo que retirar este tornillo que se encuentra aquí. Voy a utilizar este destornillador. Esto normalmente se encuentra bastante duro. No lo puedo retirar con este destornillador. Voy a probar con otro. Si estuviera muy duro le puedes echar un poco el producto 6 en 1 aquí. Ten mucho cuidado de no perder los tornillos. Y esta placa negra que se encuentra sale con facilidad. La forma de colocarlo luego es esta. Ahora para quitar el dial de tensión simplemente estirando hacia arriba. Esto algunas veces se encuentra con mucha suciedad. Si está con mucha suciedad de color negra yo lo limpio. Si está con algo amarillo de grasa lo suelo dejar para que esté luego engrasado. Ahora vamos a quitar esta tapa. Si te has dado cuenta he tenido suerte porque este botón estaba bloqueado pero al retirar algunas partes del carro se ha desbloqueado. Para retirar la carcasa vamos a dar la vuelta al carro. Ya hay dos tornillos de color dorado. Este y este. Estos dos tornillos tengo que desaflojarlos y retirarlos. Ahora con cuidado volvemos a dar la vuelta al carro. Y ahora ya puedo levantar la carcasa. Este carro está bastante limpio como podéis ver pero si es necesario limpiarlo lo tendréis que hacer. Esta palanca es la que hace que hay agujas que no trabajen. La puedo quitar. La colocación luego como podéis ver es muy sencilla. Esta palanca lo que hace es que cuando tienes dos botones pulsados se liberan. También es muy fácil de quitarla, acceder para limpiarlo y luego para volver a poner es exactamente ahí. Me he dado cuenta que si pulso el botón de jacar, el botón de jacar es este botón central, cuando lo libero va retardado. Y eso es porque hay grasa algo seca que no le deja ir a su sitio instantáneamente. También voy a quitarlo. Y el selector de la derecha va a la posición KC pero no puede ir a la MC ni al CR. Aquí exactamente. Puedo tenerlo en NL, puedo tenerlo en KC pero en SM y CR no llega. Y es porque también hay grasa que está seca y obstruye y está muy duro. Para ello voy a utilizar el producto que os he comentado anteriormente y lo voy a echar por diferentes zonas del carro para desengrasar y limpiar. También puedo quitar la ruleta hacia arriba y le puedo echar por esta zona. Hay que dejarlo un poco actuar pero ya veréis que en un momento empezará a mejorar su movimiento. Como puedes ver ahora es mucho más fácil mover este selector. Para accionar bien la entrada del producto por dentro es bueno ir pulsando los botones y echar el producto. Y lo que tenéis que hacer es ir pulsando y soltar para que penetre en todas las zonas. ¿Ves? Este ya sale disparado. Ya está arreglado. En el caso que esto no haya forma de solucionarlo hay que levantar esta placa. Y esta placa es quitando estos tornillos que están por aquí y estos dos también. Perdonad, creo que son solamente estos dos tornillos. Y lo que hay que hacer es quitar algún muelle como este y este. Siempre cuando vayas a ponerte a arreglar este carro o cualquier otro carro vete haciendo fotos de cada paso para que luego si no te acuerdas cómo van las cosas lo puedas recordar. También es bueno tener fotos del carro por si algún día en algún momento alguna leva o algún botón no funciona o se estropea puedas ver qué es lo que se ha estropeado. También de vez en cuando puedes ir un poco limpiando toda esa zona y grasa seca que vas soltando. De todas formas, como he dicho anteriormente, este carro no está sucio. Está atascado pero sucio no está. Y tampoco está roto. Simplemente que el paso de los años ha dejado esa grasa amarilla reseca que es lo que atasca el carro. En alguna zona, si no alcanzas, puedes utilizar algún palillo para limpiar también. Algún bastoncillo, mejor dicho. No hace falta que lo quitéis todo porque también viene bien para que quede de alguna forma lubricado. Lo podéis limpiar por dentro, aunque no lo veáis estos recovecos, pasarlos un poco. Veis, sale sucio. Siempre hay pelusas y es bueno quitarlas. Bien, ya he resuelto que este botón, cuando lo pulsas y pulsas otros dos, sale disparado. Veis, estos botones están perfectamente ya solucionados. Pero este se resiste. Veis que tiene que estar en esta posición, que es la NL, la he pasado a la posición KC, pero a la posición SM se me resiste. Veis, ahora ya he conseguido, estaba seco, ya lo he conseguido. Si veis que haciendo esto no lo conseguís, lo que tenéis que hacer es echar más producto del 6 en 1 y dejarlo actuar horas incluso, incluso hasta el día siguiente. Pero esto ya estaría arreglado. Es bueno que lo mováis varias veces para que lo vayáis limpiando, que se vaya introduciendo bien el producto por dentro, por todo el mecanismo. Y en un principio ya estaría listo. Si pasados unos días vuelve a estar otra vez obstruido, tenéis que realizar la misma operación de nuevo. En este caso, la botonera me funciona correctamente. Yo no necesito desmontar esta placa porque está bien. Si te funciona, no lo hagas, no es necesario. Pero si sigue sin funcionar y los botones están atascados, es posible que lo tengas que hacer. Para desmontarlo tienes que quitar estos dos tornillos. Pero muy importante, hay que tener cuidado con los muelles. Habrá muelles que habrá que soltar para poder quitar la placa. Voy a poner el selector en NL y lo voy a retirar para que no me moleste. Y ahora voy a retirar los dos tornillos que sujetan la botonera. Y también tengo que soltar estos dos muelles. Pero solamente los vamos a soltar de un lado, no de los dos porque los puedes perder. Así se quedan enganchados en uno de los lados y luego es más fácil volver a colocarlos. Es fácil quitarlos. Lo que ocurre es que como tengo la cámara delante, no puedo poner bien los brazos en las manos. Ya está. Aquí. ¿Veis? Es uno que ya he soltado y el otro que también ya está suelto. Y ahora ya sé que tengo que retirar la botonera. Lo más probable es que la botonera esté como pegada debido a la grasa seca. Y costará un poco. Pero es intentarlo. Si ves que no puedes, echa este producto por el interior para ayudarte. Al principio cuesta un poco, pero termina saliendo. Hay que forzar algunas veces en algunos lados. Este lo que ocurre es que está muy pegado. Ahora ya se me ha soltado. Y ya está la botonera. Esta grasa normalmente no suelo quitarla porque le viene bien, pero aquí es donde puedes ver si estaba atascado o no. Yo de todas formas, ya que lo he quitado, le voy a echar un poco producto para ayudarle a mejorar su deslizamiento y el funcionamiento de la botonera. También puedes echar un vistazo. Si en esta zona hubiera mucha grasa seca, hay que retirarla o incluso pelusas, lo que haya, tienes que quitarlo. También aprovecho a echar un poquito por aquí y a moverlo para que penetre por todas las zonas. Mirad, aquí tengo un poco de pelusa que voy a quitar y esto a la vez desgrasar, limpiar, quitar el óxido, etc. Fuerzalo siempre un poquito para que vaya introduciéndose el producto. Y aquí en este eje también será bueno echarle un poco, como aquí también y aquí. Aprovecha hacerlo en todas las zonas que veas que son móviles. He echado bastante producto, voy a retirar un poco el exceso, pero lo voy a dejar el resto. Lo mismo en la botonera, voy a quitar un poco el exceso. Si hubiera suciedad hay que limpiarla desde luego. Antes de colocar de nuevo la botonera en su sitio, vamos a aprovechar a quitar esta otra placa. Porque puede ser que en alguna zona de abajo, estos tornillos, les haya ocurrido algo y necesitéis acceder a ese lugar. Es muy sencillo quitarla, simplemente hay que quitar estos enganches. Este, hay que quitar este y el mismo, pero aquí en este lado. Con ayuda de un destornillador suele salir. Ya está. Y ahora, esta placa es simplemente tirando hacia arriba. Si no podéis volver a colocar el mecanismo, moverlo de sitio hasta que encontréis una posición que lo podáis sacar hacia arriba. Ahora ya, ya la he conseguido sacar. Veis que está un poco con grasa seca. Voy a retirar un poco el exceso de grasa seca. Y luego también le podremos echar el producto. Y de ese modo ya podíais acceder a este tornillo, que es este, va sujeto por lo visto con esta tuerca. Y ahora ya tenéis más fácil para poder acceder a él. Bien, ya que estoy, voy a echar un poco del producto para mejorar su movimiento. Y ahora lo volveremos a colocar. Ahora voy a volver a colocarlo. Voy a limpiar un poco aquí. Y me imagino que la colocación no tendrá ningún misterio. Simplemente habrá que hacer coincidir todos los enganches en su sitio. Veamos así. Y ya estoy. cuesta un poco bien, ya lo tengo colocado cuesta un poco pero lo que tenéis que tener en cuenta es que tienen que coincidir estas partes metálicas que sobresalen aquí para que encaje correctamente son estos que os estoy señalando tened mucho cuidado también con estos dos bien, y una vez que ya lo tenéis colocado tenéis que volver a colocar los enganches que hace que eso no se suelte simplemente empujando un poquito suele encajar y el otro hay que hacer exactamente lo mismo este lo único que hay que bajarle es posiblemente un poco más porque está ahí a ver ahora ahora ha bajado bien y ahora sí que lo puedo colocar en su sitio ya está sujeto lo voy a comprobar girándolo para ver si algo se suelta no, está bien bien ahí tiene que estar bien y ahora volvemos a colocar la botonera y lo vamos a volver a colocar la colocación es fácil pero cuesta un poco y la colocación es simplemente mientras que lo vas introduciendo tienes que apretar hacia abajo para que se quede aquí enganchado esta zona se tiene que quedar enganchado en esta hendidura que hay aquí vale cuesta un poco cuidado porque este tendrás que subirlo para que lo puedas introducir y ya estaría es así de sencillo ahora vamos a colocar de nuevo los muelles en su sitio estos muelles que había retirado los coloco en su sitio yo lo estoy haciendo con los dedos pero con alguna pequeña herramienta con algún punzón los puedes enganchar y te va a facilitar el trabajo este ya estaría y ahora voy a hacer el otro ahora ya está se me ha escapado a ver ya está comprobar que estén bien enganchados si estos muelles no los enganchas bien no te va a tejer correctamente cuando hagas algún tipo de punto y luego vamos a colocar de nuevo los tornillos en su correspondiente lugar voy a ayudar voy a ayudarme con este destornillador para poder apretar el de la izquierda que es el más complicado ya de la derecha es mucho más fácil listo ya está en el caso que la botonera no te funcione y tengas que levantar esto es muy sencillo tienes que quitar este tornillo y este tornillo y también quitar este muelle y este otro muelle recuerda cómo estaban para volver a colocarlos en su sitio si estos muelles no se colocan luego correctamente no funcionan algunos diseños de punto y con eso podrías levantarlo y ver qué es lo que sucede incluso limpiarlo para colocarlo vuelve a hacer lo contrario de nuevo yo no lo voy a hacer porque veo que está bastante bien y no es necesario no suele estar normalmente roto si estuviera muy atascado puedo repetir echar este producto por dentro todo lo que podáis y dejarlo actuar pero no suele normalmente estar estropeado o roto simplemente obstruido ahora ya voy a volver a colocar de nuevo la carcasa en su sitio pero se me había olvidado que tengo que colocar esta palanca y esta que va aquí que es la que me va a hacer que ahora cuando quieran liberarlo salta directamente bien ya voy a colocar la carcasa en el caso que estuviese sucio por dentro lo podéis limpiar y aprovechar pero es que afortunadamente este carro está bastante limpio y ahora lo que tengo que hacer es darle la vuelta y volver a ponerle los tornillos amarillos ahora voy a volver a colocar los tornillos amarillos que sujetan la carcasa del carro al propio carro y el otro doy la vuelta al carro voy a volver a comprobar que todo que esté correcto antes de volver a colocarlo en su sitio esta palanca es para dejar las agujas sin trabajo esta otra es para cuando tengo activado algún botón lo pueda desactivar y también ya compruebo el selector que funciona perfectamente en cualquier de las cuatro posiciones ahora voy a colocar de nuevo la ruleta en su posición simplemente ajustarla y encontrar el punto para que encaje seguidamente coloco la placa negra con esta hendidura mirando hacia mí y el tornillo que lo sujeta ahora al apretar el tornillo se va a mover la placa pero la sujeto con un dedo y con la otra mano aprieto el tornillo y ya por último nos queda colocar de nuevo la tapa no lo aprietes demasiado porque si aprietas demasiado luego cuesta mucho quitarlo si es que otro día necesitas volver a quitar el asco y por último coloco la placa encima con cuidado y ya estaría listo también será recomendable que eches un vistazo por la parte inferior del carro porque hay zonas que estarán sucias y las tendrás que limpiar de quitar grasa pelusas como vuelvo a repetir este carro está bastante limpio y requiere muy poquita limpieza pero lo que sí que es importante es que ahora echemos en algunas zonas un poco del producto anteriormente indicado a veces estas pequeñas levas o accionadores no se mueven correctamente o cuando se mueven vuelven muy lentamente a su posición original para que eso no ocurra hay que echar un poco incluso si el carro lo has comprado ya de segunda mano será recomendable que lo hagas en todas las zonas que haya partes móviles porque le ayudará mucho a desengrasar y también a quitar el óxido incluso volver a engrasar y que todo funcione de nuevo incluso es bueno que además una vez hecho eso vuelvas a mover las levas para que el producto penetre ya que al mover todos estos botones y las palancas de selección todas estas levas se mueven también y así de esa forma ya tendríamos el carro perfectamente para su uso sí te recomiendo que eches un vistazo en el manual para saber qué partes tienes que engrasar yo también he hecho un poco en este carro y incluso en las zonas que va a deslizarse y el carro va a estar en contacto con la cama de agujas porque todo esto le va a venir muy bien para deslizar mejor si hay exceso lo quitas un poco pero no del todo incluso yo lo que hago es que en todas las zonas haya un poco del producto para mejorar su deslizamiento aquí se me ha quedado un poco seco voy a volver a echar y ya tendríamos el carro perfecto para su uso para terminar en el caso que necesites engrasar el carro yo suelo echarle producto de siempre porque no es bueno que esté completamente seco el carro pero luego si necesitas engrasar con aceite porque este producto normalmente lo que va a ocurrir es que se te va a evaporar entonces si tienes que echarle aceite es recomendable echarle aquí por este carril también hay que echar aquí por el interior de este carril y luego en estas zonas de aquí y aquí con eso en un principio sería suficiente pero hay que echar muy poco apenas una gota en esas zonas aquí termina el tutorial espero que el vídeo te haya gustado y si es así dale un me gusta además si te interesa el canal suscríbete para estar informado de los próximos vídeos recuerda que mucha más información la puedes encontrar en mi blog neatestudium.com muchas gracias y hasta pronto y hasta pronto